Bueno, Mariano, ¿pudieron cambiar la historia de un partido después de un primer cuarto adverso? Sí, pudimos ganar el juego, que era lo más importante, defender a un goleo bajo, que también era algo que nos propusimos, y recuperarnos de una derrota que nos había dolido, porque era el partido que queríamos jugar, contra el equipo que iba primero, lo llevamos donde queríamos y se nos fue el final, por esa historia pasada. Y bueno, hoy en un partido que se presentó difícil, con mucha efectividad de ellos en el primer cuarto, el equipo hizo lo que todos juntos nos propusimos que íbamos a hacer, que era defender duro, correr, armar tiro para el compañero, y se mostró muy solidario el equipo y pudimos ganar por suerte. Sí, y además imagino que para cualquier equipo debe ser positivo poder realizar una lectura que les permitió resolver la defensa zonal. Sí, la zona es una constante, como ustedes dicen siempre en esta región, a veces es una herramienta que es muy útil, pero bueno, hoy nosotros pudimos romperla y bueno, sacarnos esa espina que teníamos, ganar este juego, llegar de la mejor manera al próximo, y bueno, estamos listos para los juegos que vienen con Náutico y con Spornman, que son importantes para nuestro equipo. Claro, porque al tener ustedes ahora un partido menos, que se completa con Náutico, puede volver a meterlos en el lote de los animadores. Sí, es un poco lo que apostamos, sabemos que esto es largo, y sabemos que el torneo te muestra dónde tenés que estar, si trabajás duro, si hacés lo que tenés que hacer, el torneo te pone donde realmente merecés. Y nosotros todos los días venimos a laburar con la misma energía, pensamos que nos iba a costar un poco más esta semana, porque fue doloroso perder con la pelota en el aire, sin embargo, el equipo está cada vez más fuerte desde lo humano, y bueno, eso hace que hoy podamos jugar un partido como el que jugamos, sacarnos la gana de ganar que la necesitábamos, y afrontar el próximo partido con el deseo de meter los dos, pero primero vamos por Náutico.